Hola, bienvenidos al Mes de los Jóvenes. Yo soy Joana Eliana y Cabero Arellanes y los invito a que abran sus Biblias en el Proverbios número 1. Vamos a comenzar con la lectura. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderán la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Como vemos en este proverbios, nos explica, nos da la introducción a todos los demás proverbios. Nos da la introducción a la sabiduría, a la prudencia y a todo lo demás de cómo conducirnos. Pero me voy a centrar en el versículo 7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí no se refiere a un temor de miedo, de terror o a un miedo de que nos vaya a castigar o algo. Se refiere más que nada a un temor reverente, que estemos conscientes que la presencia de Dios está en nuestras vidas y que nos acompañe en cada uno de los lugares a donde vamos y de las acciones que hacemos. Una vez que nosotros estemos conscientes que el Espíritu de Dios está en nosotros, no vamos a llevarlo a un lugar que no es correcto, sino que vamos a guardar dónde andamos, con quién nos llevamos y qué hablamos y qué hacemos. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar que Dios nos ve en todo lugar y creemos que si nos escondemos de nuestros padres, pues con eso es más que suficiente, pero no es así. Al igual, más adelante menciona sobre que debemos ser sensatos y sobre una palabra muy clave ahí que dice que debemos ser sagaces. La sagacidad es sobre todo el estar conscientes que todas nuestras acciones conllevan a algo. Si estamos conscientes de ello, vamos a estar conscientes de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia, ya sea para bien o para mal. Si hacemos obras buenas, las consecuencias que tendremos van a ser buenas, pero si hacemos cosas malas, las consecuencias lamentablemente también tendrán su costo. Y bueno, nosotros como jóvenes muchas veces a quién vamos a pedir ayuda, a quién vamos a pedirles consejos, son a nuestros amigos. Y muchas veces eso es totalmente erróneo porque no todos ellos están en el camino, no todos ellos están llenos de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién más? Ahora sí, ¿quién nos va a dar un consejo más sano que nuestros padres? Por eso en el proverbio nos insista y dice, escucha, hijo mío, el consejo de tu padre y no ignores la enseñanza de tu madre, porque ellos nos indicarán realmente cuál es el verdadero camino y ellos nos mostrarán cómo poder crecer en la palabra. Los invito a que cierren sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en este día, Padre, te pido que ayudes a los jóvenes que están escuchando este proverbio, Señor, esta transmisión, a las personas en general que la estén escuchando, Padre, que tú puedas ser su sabiduría, que haya en ellos ese temor reverente hacia ti, que puedan conducirse correctamente en tu palabra, Señor, y que sean llenos de tu sabiduría, que ellos puedan tomar las decisiones correctas, las decisiones sabias, Señor, para que ellos puedan crecer aún más en tu palabra, Señor, y cada día ser más llenos de ti, Señor. Que tú los ayudes en sus diferentes actividades, en sus escuelas, en sus trabajos, Señor, y que ellos sean luz en donde sea que vayan, Padre. Que sean esos cristianos sagaces, Señor, que tomen las decisiones correctas, y que estén llenos de ti cada día, Señor. Jesús, amén. Y pues, muchas gracias por estar con nosotros. Como vemos, estamos en el Consati, en la ciudad de Oaxaca, y pues que tengan una bonita, un buen día, una bonita tarde a la hora que estén escuchando esta transmisión. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.